Otra vez, a ver, quitálele la pala ¿Qué pasa? Espera, espera, ya acabamos Yo he acabado, yo he acabado, venga ¡Uy! ¡Ocho veces! Sí, sí, ocho veces Siete veces, ¿pa se managas o marijón? Vale, acuérdate, ¿eh? Dilo, Kiko, ¿cuántas veces? Siete veces ¿Adri? Siete veces Venga, Adri, dilo siete veces, dilo, venga ¡Ay! Qué bebé Como maricones que no ¿Tenemos mañana o no? Mañana reyes, Kiko Mañana reyes, Kiko, ¿tú es que no vas a jugar con los regalos o qué? Mira, mira esta mujer Mira esta mujer Masturbate con un... Si soléis avisarme, ¿eh? ¡Rabártelo! ¡Qué ansia, qué ansia! ¡Ay, no!